Ya estoy con Mirta Kufarmin en una obra, una artista, frente a tu muestra, Una Casa Rota. Y bueno, contanos por favor de qué se trata. Lamentablemente, nuestra casa, nuestro planeta, cada vez los seres humanos contribuimos más a que esté más roto. Y también este proyecto nació en pandemia, ¿no? ¿Es un proyecto para Estados Unidos a distancia? Ya, exactamente. Fue una experiencia, un desafío increíble porque estaba en pleno encierro y me eligieron para hacer en un museo toda una instalación tridimensional. Era en Chilson, Arizona, que es lindante con México. Entonces busqué el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hice toda una investigación en la traducción. Está traducido en 70 idiomas. Y acá podemos ver algunas de las traducciones que se exhiben junto a las distintas miradas. Que son personas, distintas etnias de un montón de países, ¿no? Así es. Y estas miradas con estos textos, ¿qué representan? Todas estas personas están clamando por un mundo mejor, que creo que todos nos merecemos. Y los espejos están justamente para incluir a los transeúntes, los observadores, involucrarlos y también hacerlos responsables. Porque creo que todos somos testigos y considero que la figura del testigo, que me interesa mucho en mi obra, quien me conoce e investiga un poquito, va a ver que tengo mucha obra basada en la responsabilidad del testigo. Porque creo que no existe una actitud neutral en ningún testigo, porque hablar es una decisión, pero callar también es una decisión y ambas tienen consecuencias. También tu obra gira alrededor de la memoria, ¿no? Así es, yo creo que el pasado no nos abandona y que vuelve al presente. Históricamente tengo que, digamos, en donde nace también todas estas vivencias. Mis dos padres, mi papá y mi mamá, son sobrevivientes de Auschwitz. Yo crecí, abrazada por brazos numerados, con una sensación, a pesar de todo, de no poder creer hasta dónde puede llegar la crueldad de una persona hacia otra persona. Y creo que ahí a mí me marcó tanto la historia de mis padres y me asumo absolutamente como una artista de la memoria. Pero cuando digo artista de la memoria no es del pasado, es una artista de la memoria del futuro. Porque creo que nosotros somos responsables hoy del futuro que estamos construyendo. Y el 6 de diciembre va a haber una activación donde invitas a participar a todos los vecinos, a quienes quieran acercarse, y que tienen que ver con traer una foto de nuestros ojos para formar parte de esta muestra. ¿No? Contanos. Exacto, vengan. Cada uno, sáquense una foto de sus ojos, lo imprimen en su computadora, en blanco y negro. Vamos a llenar todo, todo, todo y todos vamos a ser testigos y nos vamos a hacer responsables de este mundo que todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo y construirlo.